Las siguientes historias no se recomiendan para niños o personas impresionables. Muy buenas noches a todos, mi nombre es Fepo. Por favor, apaga las luces y acompáñame a escuchar estas increíbles y terroríficas historias que han llegado al correo de Podcast Paranormal. Hayley no está aquí. Hola Fepo, mi nombre es Mercedes. Espero te encuentres muy bien. Tengo unas cuantas anécdotas sobre un lugar en el que trabajé. Antes que nada, debo decirte que tengo un hermano con autismo. Él, por su edad, ya no podía ir a la escuela y tenía que ir a un instituto para adultos. Es como un tipo de escuela, un lugar para que ellos puedan interactuar y en algunos casos incluso llegan a independizarse. Al yo tener experiencia de cómo tratar e interactuar con este tipo de personas con discapacidad, me ofrecieron un trabajo. Por experiencia en trabajos anteriores, en menos de un mes me promovieron al departamento de V-MOD, Behavior Modification Program, que se traduce a Programa de Modificación de Comportamiento. Este programa es muy físico y peligroso. Tuve que ir a entrenar con el departamento de policía del condado para saber cómo controlar a este tipo de pacientes. Este programa se encontraba en un tercer edificio. En el edificio 1 y 2 es de pacientes que parecen bebés. Y en el tercero, donde yo estaba, es de pacientes agresivos. Pero nadie me dijo a mí qué tan graves eran los comportamientos de los pacientes. Cada uno de ellos tiene su propio historial criminal, el cual yo debía leer y aprender para saber cómo tratar e interactuar con cada uno de estos pacientes. Había desde asesinos, violadores, pedófilos, narcisistas y psicópatas. Ahora sí, la historia. En este lugar tenía una paciente llamada Hayley. Era muy bajita, no pasaba de un metro con 20 centímetros. Yo mido casi un 80. Ella era legalmente ciega. Tenía un ojo completamente gris, saltado fuera de su órbita. Y el otro lo tenía sumido, era casi imposible de ver. En todo su cuerpo tenía unas enormes cicatrices. En su récord, había una advertencia de agresividad. También tenía diagnóstico de personalidad múltiple, esquizofrenia y múltiples desórdenes mentales. Escuché muchos rumores de que esta paciente en realidad estaba poseída, porque su comportamiento no tenía sentido con su diagnóstico. Hayley, por estar ciega, necesitaba asistencia para poder ir al baño, comer, etc. De repente, cuando tenía esos cambios extraños de personalidad, podía ver. Atacaba a otros pacientes. Era rápida. Sabía dónde estaba cada persona. Sus ataques eran directos. No era como que tirara golpes al aire. No. Ella corría directamente hacia su víctima y la atacaba con una fuerza sobrenatural. Yo era la única mujer en el grupo de control de pacientes. Mis otros compañeros eran de casi dos metros de altura. En total, éramos cuatro. Y no podíamos entre todos contenerla. Era exageradamente fuerte. En una ocasión, se empezó a atacar a ella misma. Y ahí fue cuando supe por qué tenía esas cicatrices. Se mordía y se arrancaba pedazos de carne. Los masticaba y escupía. Nos observaba, se reía y burlaba, como si no sintiera dolor alguno. Y por cierto, cada vez que tenía uno de estos episodios, su voz cambiaba la de un hombre. Cuando le decíamos, Hayley, ¡para! ¡No lo hagas! La voz de hombre nos contestaba, Hayley no está aquí. Lo último que hizo, lo cual me hizo creer que ella estaba realmente poseída. Fue un día que estábamos por salir. Debo decirte que yo sufro de problemas de fertilidad. Tengo un síndrome de ovario policístico. Mi esposo y yo hemos estado tratando de tener hijos y, desgraciadamente, no lo hemos logrado. Esa semana no me sentía bien. Estaba teniendo síntomas diferentes y pensaba, ¿estaré embarazada por fin? Estábamos esperando los autobuses que levantan a los pacientes para llevarlos a sus casas, hogares o instituciones de cuidado. Yo estaba monitoreando a los pacientes, pero en realidad estaba un poco absorta, pensando, ¿estaré embarazada? En ese momento, Hayley se me acercó y me dijo con una voz tranquila, ¡Ah! ¿Estás esperando? Miramos hacia la ventana y yo le contesté, ¡Sí! Estamos esperando a que llegue tu transporte. Ella se voltó hacia mí, puso su mano delicadamente sobre mi vientre y me dijo con la voz del hombre, ¡No! Todavía no. Sonrió y siguió su camino. El cráneo La siguiente historia me la envía una seguidora, de nombre Dalia Ávila. Su abuelo vivía cuando era joven en un pueblo llamado Magdalena, en Jalisco. En ese entonces, solía ir con sus amigos a bailes que se efectuaban en distintos lugares de este pueblo. Un día, con sus amigos decidieron decidir un baile, pero para llegar a ese baile, lo más sencillo era cruzar por el cementerio. Así que, como estaban todos juntos, decidieron cruzar por este lugar. Mientras cruzaban por el panteón, vieron un cráneo humano. Uno de los amigos se quiso hacer el gracioso, lo pateó y dijo, ¡Vámonos a bailar, pelona! Todos se rieron. Y después, continuaron su camino hacia el baile. Cuando llegaron al baile, se sentaron en unas sillas y veían de frente la pista. Este muchacho estaba en silencio. Observaba a la gente bailar. De repente, se puso en pie y se acercó a la gente que bailaba. Ellos lo vieron alejarse. No sabían qué era lo que estaba pasando. Este joven luego les contó que había visto a una muchacha muy hermosa. Ella estaba al centro de la pista de baile. Lo observaba y le sonreía. Le coqueteaba. Él pasaba todo el tiempo viéndola. Era muy hermosa. Hasta que tomó valor, se paró y se acercó a ella. Le dijo, ¿podemos bailar? Ella sonrió y asintió con la cabeza. Empezó una nueva pieza de baile. Él la tomó por la cintura y empezaron a bailar. Se quedaba viendo a su rostro. De repente, ella le dijo mientras lo veía a los ojos, ¿recuerdas cuando venías y pateaste un cráneo? A él le pareció muy extraño y respondió, sí. ¿Por qué me preguntas eso? En ese momento, ella agachó su vista y cuando volvió a levantar su rostro, había cambiado. La mitad era un cráneo podrido. Y le dijo, me pateaste a mí. En ese momento, el hombre cayó desmayado. El abuelo de Dalia y sus amigos lo vieron cuando cayó fulminado al piso. Corrieron hacia él y con alcohol lograron despertarlo. Él estaba totalmente aterrado. Les contó lo que había pasado. Ellos, por su parte, dicen que solamente lo vieron bailando solo en la pista y pensaron que quizá solo estaba borracho. Seamos amigas La siguiente historia me la mandó una amiga de Ecuador. Su nombre, Mia. Esta historia es una de las más terroríficas que he escuchado. Es un poco larga. Por favor, presten mucha atención. Cuando Mia tenía ocho años, sus papás se separaron. Su papá se fue a vivir aparte, a un departamento, en la ciudad de Quito. En ese departamento, Mia conoció a una niña y hacía todo con ella. Era su amiga. La primera vez que la vio fue cuando estaba en el cuarto de su papá dibujando y escuchó unos golpes en la sala. Salió del cuarto y se acercó a la sala. ¿Cuál fue su sorpresa? Que vio la puerta del departamento abierta y en la sala había una niña jugando con una pelota. Ella vio a la niña y ésta se acercó y le dijo ¿Cómo te llamas? Ella le respondió. Soy Mia. ¿Y tú? La niña respondió. Me llamo Luz. ¿Quieres ser mi amiga? Mia, que no conocía a otros niños en ese edificio, decidió ser su amiga. Se la pasaron jugando toda la tarde. Y se dio cuenta de algo que en aquel momento no le pareció tan extraño. La niña tenía el cabello largo. Estaba vestida de blanco. Su rostro estaba un poco demacrado. Como si no hubiese estado comiendo bien en muchos días. Tenía algo como si fuera un ligero golpe. Pero lo más extraño es que cuando caminaba, arrastraba una pierna. Ella decidió que no diría nada. Quizá estaba lastimada o tenía algún mal y no podía caminar. Al final, era su amiga y no le importaba que fuera así. Mia le contó a su papá que tenía una nueva amiga. Él no hizo mucho caso de esto. Pensó que quizá era la hija de alguno de sus vecinos. Al día siguiente, Luz regresó para jugar. Y se volvió algo cotidiano. No hablaban mucho. Solamente se dedicaban a jugar. Cabe recalcar que los papás de Mia, aunque se habían divorciado, tenían una buena relación. Así que un día, la mamá fue a casa del papá y se sentaron los tres a cenar. Mia le contó a su mamá de su nueva amiga. La mamá algo extrañada preguntó, ¿pero vecina de dónde? Que yo sepa, en este edificio no hay más niñas. Mia simplemente levantó los hombros y le siguió contando. Se llama Luz. Jugamos a la pelota. Es muy divertida. Los papás creían que Mia tenía una amiga imaginaria. Claro, debido al divorcio. Platicaban entre ellos y pensaron que quizá era algo normal en una niña de ocho años que estaba pasando por algo así. Mia recuerda algunos días de juego, otros no tanto, como un recuerdo vago. Lo extraño es que no puede recordar cómo es que Mia llegaba a su casa y tampoco en qué momento Mia se iba. Los papás la sentaron un día en la sala y le preguntaron, ¿cómo dices que se llama tu amiga? Mia respondió, se llama Luz. ¿Y cómo es? Dijo el papá. Es una niña vestida de blanco. Está como un poco rara de su cara. Ellos en ese momento confirmaron que efectivamente se trataba de un amigo imaginario. Así que nuevamente lo dejaron pasar. Un día llevaron a Mia a un restaurante que en la parte de atrás tenía una casita de juegos. Mientras ordenaban, Mia se fue a esta casa. ¿Cuál fue su sorpresa al encontrar que dentro de esta casita de juegos estaba Luz? Ella le dijo, tus papás no me pueden ver. Ellos no tienen la capacidad de hacerlo, como tú. Por favor, no les digas más de mi existencia. Mia le dijo, pero yo quiero que ellos te vean, porque dicen que eres una amiga imaginaria y no estoy loca. Luz le respondió, yo no quiero perder tu amistad. Creo que lo mejor es que ya no les digas nada. Cuando Mia fue a sentarse a comer con sus papás, ellos continuaron cuestionándola. Y Mia les dijo, lo que pasa es que ustedes no la pueden ver, pero ella es real. Los papás comenzaron a preocuparse. Un día, la mamá se quedó a dormir en el departamento del papá, en el cuarto de Mia, ya que al día siguiente tendrá que viajar. Y la central de autobuses quedaba más cerca de este departamento. En la noche, Mia le dijo, mamá, ¿puede quedarse Luz a dormir con nosotros? La mamá le respondió enojada, Mia, por favor, ya deja de decir tonterías. Vamos, acuéstate a dormir. Mia se quedó en silencio y se acostó en la cama, cerró los ojos y se quedó dormida. La mamá estaba preocupada y no podía conciliar el sueño. De repente, muy entrada la noche, escuchó cómo la puerta se abría. Posó la vista en la puerta, que se encontraba ahora abierta, y en la oscuridad, escuchó cómo alguien se acercaba hacia ella. Pero era algo muy extraño, porque se escuchaba un paso y luego una pierna que se arrastraba. Un paso y una pierna que se arrastraba. Poco a poco, el sonido se fue acercando hacia ella. Ella se dio cuenta de que no podía moverse, solamente los ojos, pero no había nadie más en la habitación. Y cuando estuvo muy cerca, le soplaron a la cara. En ese momento, la mamá se levantó gritando. Despertó al papá, pero éste no le creyó. Era totalmente escéptico. Mia estaba muy asustada. No entendía qué era lo que había pasado. Se tranquilizaron y continuaron durmiendo. Cuando la mamá de Mia regresó de su viaje, fue a ver a su propia madre, la abuela de Mia, y le contó lo que estaba pasando. La abuela era la única que creía que Mia no estaba viendo una amiga imaginaria, sino algo más. Y pensaba que la razón por la que esto estaba ocurriendo era porque Mia no estaba bautizada. La mamá y la abuela comenzaron el proceso del bautismo, que en este caso era mucho más largo, porque Mia ya no era un bebé y tenía que tomar algunos cursos en iglesia. Mia dejó en ese momento de ver a Luz. Pero, una semana antes del bautizo, Mia volvió a ver a Luz, esta vez en la casa de su abuela. Se apareció, más demacrada, y molesta. Le dijo, ¿qué vas a hacer esta semana? Mia le respondió, es mi bautizo, me van a hacer mi bautizo. Pero si lo haces, ya no me volverás a ver. ¿Eso es lo que quieres? ¿Ya no quieres ser mi amiga? Mia, a su corta edad, pensaba que quizá estaba loca, que era producto de su imaginación. Así que se armó de valor y le dijo, pues ya no te veré más. Luz se dio la vuelta y se fue molesta. Dos días después, regresó. Se acercó a Mia y le dijo, te quiero presentar a alguien. Mía, tenemos que ir esta noche al árbol de aguacate, que está en el patio trasero de la casa de tu abuela. Mia preguntó, ¿quién es esa persona? Y Luz sonriendo dijo, es mi papá, te va a agradar, es muy bueno. Mía sintió la alegría de Luz y fue convencida rápidamente. Así que planearon que esa noche irían al árbol de aguacate para que Mia por fin pudiera conocer al papá de Luz. Así que estuvo esperando hasta que dieron las once de la noche. Luz volvió a aparecer y le dijo, vamos, nos está esperando. Mia le dijo a su abuela, abuela, voy a ir a jugar al árbol de aguacate. La abuela le dijo, ¿estás loca? No puedes salir a esta hora, es muy tarde. En ese momento, Mia cambió su estado de ánimo, se molestó. Voy a ir a jugar al árbol de aguacate. No, le dijo a su abuela, te lo prohíbo. La tomó del brazo para jalarla y Mia se soltó. La insultó y trató de golpearla. La abuela se defendió y la arañó. En ese momento, Mia se puso como loca y la abuela gritó. Comenzaron a discutir. La mamá se despertó. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y vio a su hija y a su abuela forcejeando. Así que tomó a su hija y la abrazó fuertemente. La abuela, una persona sumamente religiosa, tomó el teléfono y le habló al sacerdote. Le comentó qué era lo que estaba pasando. Y el sacerdote le dijo, tienes que hacer un rápido bautismo. ¿Tienes agua bendita? Sí, tengo agua bendita. Ponle un poco de agua bendita en la frente y recen por ella. Tranquilas, todo va a estar bien. La abuela tomó el agua bendita y puso un poco sobre la frente de Mia. Ella comenzó a gritar. La mamá y la abuela comenzaron a rezar. Rápidamente, Mia se tranquilizó. Cerró los ojos y se quedó dormida. Mientras dormía, comenzó a llorar. La abuela veía a Mia dormir, llorando. Era muy extraño. De repente, abrió los ojos y gritó. ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¿Qué te pasa? Dijo su abuela. Aquí está Luz y su papá está molesto. ¡Ayúdame! ¡Por favor! ¡Ayúdame! Y se quedó dormida nuevamente. Tomaron a Mia y la acostaron a dormir. La mamá la estuvo vigilando. Pero, de repente, se quedó dormida. Esa noche, Mia se despertó y comenzó a caminar como una sonámbula. Salió de la casa de su abuela y se dirigió al árbol de aguacate. La abuela tuvo un mal presentimiento. Abrió los ojos en medio de la noche. Se asomó al cuarto de su hija y se dio cuenta de que Mia había desaparecido. Despertó rápidamente a su hija. Al darse cuenta de que Mia no estaba ahí, salieron corriendo al patio. Sabían que ella estaba en el árbol de aguacate. Mia estaba a punto de llegar al árbol. Corrieron y la detuvieron. En ese momento, Mia despertó y observó, debajo de la copa del árbol, dos siluetas. Un hombre, molesto, que la veía fijamente. Y una mujer, de al menos unos 18 años, que tenía el rostro maltratado, con sangre. Y una pierna, evidentemente rota. El hombre tenía del cuello tomada a la mujer, sometida. La mujer lloraba y veía tristemente a Mia. La abuela y su madre también los vieron. Y en ese momento se dieron cuenta. De que Mia no tenía una amiga imaginaria. Luz realmente existía. ¿Duendes? Hola Fepo. Mi nombre es Cristina Mendoza. La historia que voy a relatarte es sumamente extraña. Verás. Cuando tenía cinco años, y mi hermano cuatro, jugábamos con duendes en la casa. Pero creíamos que eran niños. Eran como nosotros. Como un niño normal. Solo que sus orejas estaban puntiagudas. Ella tenía el cabello rubio. Y él tenía el cabello negro. En una ocasión, estos duendes nos despertaron en la madrugada. Y nos invitaron a jugar en el pasillo de la casa. Nos levantamos en silencio. Y lo seguimos. Comenzamos a jugar. Mi mamá se despertó por el ruido. Nos vio jugando y nos preguntó. ¿Pero qué hacen a esta hora? Nosotros no nos dimos cuenta de lo extraño que era nuestro comportamiento. Y le dijimos a mi mamá. Estamos jugando con nuestros amigos. Ella se quedó observando el pasillo donde solamente estábamos mi hermano y yo. Y nos dijo. ¿Pero qué amigos de qué hablan? Nosotros creíamos que mi mamá estaba jugando con nosotros. Y que se hacía como la que no los podía ver. Porque para nosotros eran totalmente reales. La niña se acercó y se paró al lado de mi mamá. Y yo le dije. Pero mamá. Ella está ahí. Al lado de tu pierna. Mi mamá volteó a ver su pierna. Y no vio nada. Se espantó. Y nos dijo. No. Dejen de jugar inmediatamente. Vengan conmigo. Nos llevó a su habitación. Nos acostó. Y nos dormimos juntos. Al día siguiente, mi mamá le contó esta situación a mi abuela. Ella le comentó que era muy peligroso, ya que posiblemente se trataba de duendes que estaban intentando raptarnos. Y si lo lograban, jamás volverían a vernos. Algo tenían que hacer. Yo no sé exactamente qué fue aquello que hizo mi madre. Pero de un momento a otro, la casa se sentía diferente. Tranquila. Y los duendes no volvieron a aparecer. Al menos por un tiempo. Una noche me despertó un ruido. Abrí los ojos y observé a mi alrededor. No había nada. Escuché nuevamente ese ruido. Provenía del baño. Me levanté. Caminé por el pasillo y abrí lentamente la puerta. Dentro del baño estaban nuestros amigos duendes. Llorando. Asustados. Y había un hombre. Un hombre alto. Yo pensé que era su papá. Pero en la mano tenía un cuchillo. Él no me vio. Pero yo sabía que quería hacerles daño. Así que grité y corrí a ver a mi mamá. ¡Mamá! ¡Ayúdales! ¡Ayúdales! El señor quiere hacerles daño. Ella se despertó y me dijo. ¿Qué está pasando? Mamá, mamá. Está aquí el papá de mis amigos. Y quiere hacerles daño. Por favor, ¡ayúdalos! Mi mamá se despertó. No sabía qué era lo que estaba diciendo. ¿Qué podía estar pasando? Yo la tomé de la mano y la dirigí rápidamente hacia el baño. Cuando entramos, la llave del agua estaba abierta. Mi madre solo veía el espacio vacío con la llave corriendo. Pero yo vi una de las peores imágenes que un niño pudiera ver. El hombre había matado a los duendes. Sus tripas estaban en el lavabo. El agua corriendo se las estaba llevando por el desagüe. Pero mi mamá solo veía agua correr. Nunca los volvimos a ver en casa. Pero, 20 años después, nos mudamos a un departamento. Ese mismo día estaban llegando nuevos vecinos. Entre ellos, un adulto. Con dos niños. Una niña rubia y un niño de cabello negro. Yo sentí que mi corazón se aceleró de repente. No lo podía creer. Entré corriendo al departamento. Y vi a mi hermano. Tenía los ojos abiertos de par en par. Le dije, ¿viste esos niños? Y él me respondió, sí. Son ellos. La siguiente historia es una de las más terroríficas que han llegado hasta mis oídos. Voy a omitir el nombre de la persona, ya que en algún momento la conocí. Esta muchacha, a la que llamaré Kathy, estudiaba cinematografía en la Ciudad de México. Era una excelente escritora. Y, por su forma de vestir, la gente le había puesto un apodo. A ella le gustaba ese apodo. Y firmaba sus guiones siempre con ese apodo, que hoy diremos que es Kathy. Kathy caminaba todos los días hasta la escuela. Tomaba sus clases y luego regresaba caminando, ya que vivía muy cerca. En casa, vivía solo con su mamá. Era hija única y su papá había muerto cuando ella era un bebé. Todos los días, la mamá preparaba la mesa y la comida. Cuando ya llegaba, platicaban un poco de su día y luego se sentaban a comer. Para ella era muy común y rutinario llegar y ver a su mamá sentada en la sala. Platicaban, comían y luego cada quien hacía su vida. Un día, en la mañana, antes de irse a la escuela, Kathy discutió con su mamá. Estuvieron peleando y peleando, cuando se dio cuenta de que ya era muy tarde. Así que simplemente ignoró a su madre y se fue a la escuela. Varias horas pasaron. Cuando al fin tuvo que regresar a su casa, incluso había olvidado que había discutido con su madre. Abrió la puerta y la vio como siempre, sentada en el sofá de la sala. Pero estaba molesta. Y continuó con la discusión de la mañana. Kathy no quería seguir peleando. Raro. En esta ocasión, su madre quizá estaba tan molesta que no había puesto la mesa. Ella comenzó a poner los platos, los cubiertos, los vasos, mientras su mamá, sentada en el sofá de la sala, seguía discutiendo con Kathy. De repente, Kathy le dijo, mamá, basta. Ya está la comida caliente. Por favor, siéntate a comer conmigo. La mamá la vio, enojada, y voltó hacia otro lado. Kathy se sentó en silencio y comió. Volteaba de repente a ver a su madre. Y ella seguía ignorándola, molesta. Terminó de comer, levantó sus platos, los lavó y los dejó para que se secaran. Al pasar por la sala, dio una breve mirada hacia su madre. Ella seguía ignorándola. Continuaba molesta. Kathy pensaba, ¿cómo puede estar tan molesta? Fue algo verdaderamente significante. Observó por la ventana y vio la ropa tendida, la ropa que su madre había lavado en la mañana. Como seguramente ya estaba seca, salió al patio para recogerla. ¿Cuál fue su sorpresa? Encontró a su madre muerta en el piso. Ese día fue uno de los peores en la vida de Kathy. Encontró a su madre muerta. Lloró y tuvo que hablar a la policía. Cuando llegaron y se la llevaron, descubrió quizá algo bueno de todo esto. Su madre había muerto instantáneamente. Mientras tendía la ropa, esa mañana se había resbalado y al caer, su nuca golpeó contra una piedra y murió instantáneamente. No había sufrido. Los días pasaron y Kathy tuvo que acostumbrarse a su nueva vida, viviendo sola. Poco a poco lo fue asimilando. Todos los días, al salir de la escuela, caminaba hacia su casa. A esa casa sola, totalmente sola. Pero un día, al regresar, abrió la puerta y se encontró a su madre sentada en el sofá de la sala. No lo podía creer. ¿Estaba soñando? ¿Era una visión? La madre continuaba discutiendo como aquel horrible día en que la había descubierto muerta en el patio. Ella no podía creer lo que estaba viendo y se sentó frente a ella. La madre discutía y discutía y ella trataba de calmarla. Mamá, por favor, no estés molesta. Y ella continuaba y continuaba peleando. La observaba. Era real. Estaba ahí. En un momento, simplemente desapareció. Ella pensó que quizás se trataba de su imaginación, que no quería aceptar la partida de su madre. Pero al día siguiente, cuando regresó de la escuela y abrió la puerta, nuevamente estaba su madre, sentada otra vez, en el sofá, repitiendo las mismas palabras, discutiendo. Era una repetición en el tiempo. Era una maldición. Ella empezó a deprimirse. Todos los días, al regresar de la escuela, tenía que ver a su madre y discutir con ella nuevamente. Por más que lo intentaba, no lograba calmarla. Y de repente, desaparecía. Se esfumaba. Ella sabía que cada día, al regresar, su madre estaría ahí para discutir nuevamente con ella. Así que un día, se armó de fuerza y de valor. Entró a su casa, abrió la puerta, vio a su madre. Y ella empezó a discutir. De repente, la detuvo. No, mamá. Cállate. Cállate, por favor. Y la madre, se quedó en silencio. La volteó a ver y le dijo, viéndola a los ojos, Mamá, tú ya estás muerta. La madre, extrañada, cambió su semblante y le dijo, ¿Cómo puedes decirme eso, Katy? ¿Cómo le puedes decir eso a tu madre? Mamá, por favor, escúchame. Tú ya estás muerta. La mamá de Katy comenzó a llorar. Suplicaba. Se enojaba. Y decía, No, Katy. No me digas eso. No me digas eso. ¿Cómo le puedes decir eso a tu madre? Mamá, escúchame. Por favor. Tienes que irte. Estás muerta. No, Katy. Escúchame, mamá. Estabas tendiendo la ropa. Y te resbalaste. Te golpeaste. Te golpeaste en la cabeza como una piedra. Y te moriste. Fue instantáneo. ¿Lo recuerdas? En ese momento, su madre bajó la mirada. Lloró. La observó. Hizo un leve gesto. El enojo se había ido. Por fin lo había aceptado. Sonrió. Y Katy. Nunca más volvió a ver a su madre. Los fenómenos paranormales se presentan de distintas formas. Algunas veces son dolorosos. En otras ocasiones, terroríficos. Yo soy tu amigo, Fepo. Y deseo que nunca, nunca tengas que vivir una experiencia como esta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.